Hola, buenas noches, mi nombre es Lars Bembier, soy un artista digital de Alemania, con raíces mexicanas. Trabajo en Storehouse en Hamburgo, Alemania, y hoy tengo el privilegio de darles la bienvenida al Portfolio Review de Dehance, afocado en animación y arte digital en México. Bienvenidos a todos. Gracias. Les pido otro gran aplauso para los patrocinadores por organizar este evento, muchas gracias por la invitación, por darme el honor de poder dar este discurso. Gracias. Quiero agradecer a The Fowler y especialmente el haber hecho posible que hoy me encuentre aquí con ustedes. Hoy voy a hablar sobre dos temas. El primer tema va a ser un resumen sobre mi historia y el segundo tema va a ser mi respuesta a la pregunta ¿Cómo me convierto en un artista digital? Ahora les voy a dar un resumen breve sobre mi persona, mi historia, sobre cómo he llegado de Alemania hasta aquí para poderles contar mi historia. Soy medio alemán y medio mexicano por parte de mi madre que viene de Puebla. Desde niño chiquito el arte siempre fue algo que me fascinó. Como a casi todos los niños en este mundo me encantaban las caricaturas. En la primaria empecé a dibujar mis propias caricaturas y de quinceanero empecé a pintar graffiti con un amigo de la escuela. Estos son un par de los graffitis. Esa pasión para el arte se siguió creciendo, por eso también me dediqué a dibujar. En 2004 empecé mi carrera como diseñador gráfico con el mismo amigo de la escuela con quien empecé a pintar graffitis, en la escuela Amsterdam, en Hamburgo. Antes y durante los estudios empezamos a ganar nuestro dinero con diseñar páginas de internet para tiendas, restaurantes y en fin también para compañías más grandes como la producción cinematografía en el Corpú y en Hamburgo. Una clase en nuestra escuela de artes me llamó la atención que fue la clase de un programa 3D, Cinema 4D. Mientras las vacaciones entre los semestres hice dos prácticas en compañías que se dedicaban animación 2 y 3D, Picturefront y Brand New Media en Hamburgo. Antes de recibir mi diploma como diseñador gráfico en 2008, el dueño de Brand New Media me ofreció un trabajo. Así empezó mi carrera con animación 2 y 3D, trabajando con After Effects y Cinema 4D. Brand New Media se especializa en producir animaciones para shows de televisión. Pero después de casi dos años haciendo eso, yo quería aprender otras cosas. Vi películas como Iron Man, Transformers y Avatar y me preguntaba ¿cómo rayos hacen esas películas? Una de las respuestas era Out of that Smile. Por eso quería aprender ese programa para avanzar y para crecer como artista. Aprendí muchísimo con Brand New Media y trabajar ahí fue algo muy importante para mis habilidades en animación 2 y 3D, pero era tiempo para mí de continuar. Después de Brand New Media pude trabajar con Teacherfront, donde también hice una práctica, pero en aquella época no me podían dar un trabajo fijo. Yo no quería trabajar como artista independiente. Justo en ese tiempo, mi cuñado, quien es un productor independiente de comerciales, escuchó que Soda House estaba buscando un artista digital y como él sabía que yo todavía estaba en búsqueda de un trabajo, organizó una junta con Soda House, en cual enseñé mi show reel y poco tiempo después empecé a trabajar ahí como artista digital. En Soda House hacemos efectos visuales y animación 2 y 3D para comerciales o películas. Para darles una impresión de lo que hacemos en Soda House, les voy a enseñar nuestro show reel de 2014. ¡Gracias! 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 Un año después de empezar en Soda House, trabajé con un plugin para After Effects que se llama Mocha Import Plus. Para mí ese plugin es una maravilla porque me ayuda a manipular videos y eso es una gran parte de lo que hacemos en Soda House. Básicamente, si un objeto como un coche se mueve en un video, yo quiero cambiar la apariencia de ese coche, Mocha Pro, Mocha Import Plus y After Effects me ayudan a manipular ese video como si fuera una sola imagen. Más o menos hace dos años empecé a trabajar con UF. UF es un programa para compositing parecido a After Effects, pero es más ajustado a compositing para películas y animación 3D. Para implementar a Nuke en Soda House, yo sabía que necesitaba ese plugin Mocha Import Plus para Nuke. Por eso contacté al dueño de Mamo World, esa es la compañía que inventó el plugin Mocha Import Plus, y le pregunté si podía programar Mocha Import Plus para Nuke. Su primera respuesta fue no, porque tenía otros proyectos más importantes como su nueva página de internet. Esa fue la página de Mamo World en aquella época. Por eso le ofrecí algo que no podía negar. Le dije, ¿qué opinas si yo me encargo de tu página de internet, pero en vez de pagarme con dinero, tú programas Mocha Import Plus para Nuke? Y su segunda respuesta fue ok, claro que sí. Después de unos meses, terminé con el nuevo diseño de Mamo World y poco tiempo después, Matías empezó a programar Mocha Import Plus para Nuke. En finales de 2013, la primera versión del plugin se podía usar en Nuke. Yo tuve la idea de contactar a TheFoundry para preguntarles si querían que Matías y yo presentemos a Mocha Import Plus para Nuke en la NAB en Las Vegas para ellos. TheFoundry es la compañía que desarrolla Nuke. Les enseñamos este video. ¡Vamos! Hi everybody, my name is Eric D. Kirk for MamaWorld.com and today I'm presenting you Mocha Import Plus for Nuke. That's right, our popular After Effects tool is now available for Nuke. Because Nuke's node-based workflow is very different from a layered-based system, we had to do a lot of adjustments to fit the new needs. The result? It's still as easy as before, but smoothly integrated into Nuke's node-based workflow. Nuke is the VFX industry's first choice when it comes to high-end 3D and stereo compositing and is often used in complex pipelines. We help you to make the Academy Award winning planar tracking technology of Mocha part of your pipeline. As the demand for high-end media rises, not only for feature films but also in the TV and advertising industry, more and more small and medium-sized VFX vendors want to step up to Nuke. One of those VFX vendors is Slaughterhouse from Berlin and Hamburg, Germany. They use Mocha Import Plus on a day-to-day basis and when they started to work with Nuke, they quickly noticed how much they missed these workflows. They missed them so badly that they even started to collaborate with MamaWorld for the development of Mocha Import Plus for Nuke. MamaWorld is always looking for better workflows. That is why we'll continue to simplify and help the VFX industry with our tools. The result was that you liked the idea and in April of this year, we went to Las Vegas to present how Slaughterhouse started working with Nuke and the new Cloud in Mocha Import Plus for Nuke. In Las Vegas, I met Doc from Cluster Studio. After the NAB, we continued in contact and two months, Armando offered me to give a speech for this event. And that's why I'm very proud to be here with you. Now I'm going to talk about my answer to the question of how I become a digital artist. I think the most important thing is that you love what you do. I love being a digital artist in Slaughterhouse and the truth is that the most of the time it doesn't feel like a work, but something that is natural for me like a respirator. That may be a little bit exaggerated, but I think that it is a privilege and that we all can have that privilege. Another important thing is to have a good education on the art. Some times after the study, I have asked if all that time of studying was necessary for my career. And the correct answer is, yes, yes. Because otherwise, I don't have learned the importance of the composition of the image, the tipography, the section aurea or the theory of colors. I don't want to say that there is a need to learn all that in an arts school. The internet also maintains all the information that we need to form our base of education about art and the programs to create digital content. One of the best websites for education on creating digital content is Digital Tutors. Digital Tutors. Yo llevo cuatro años aprendiendo con Digital Tutors y hace poco tiempo hice mi propio curso con Digital Tutors en cual enseño como usar Mocha Import Plus para New. La tecnología y nuestras herramientas se desarrollan cada día. Y en la industria media uno nunca debe de dejar aprender nuevas técnicas. De hecho, esa evolución de herramientas nos ayuda a trabajar más efectivo y más rápido. Para un artista digital una buena forma de presentación es un buen portfolio, obvio, en cual se pueden ver tus mejores trabajos o tu showbio. Si no sabes cómo programar una página de internet, puedes usar Gens para enseñar tus trabajos. Si apenas estás empezando, preséntate para hacer prácticas. Aprender en la escuela o casa es una cosa, pero la experiencia que ganas en una compañía es muy importante para el desarrollo de un artista digital. y muchas veces es una buena manera de encontrar un trabajo. Si estás haciendo una práctica en una compañía, no seas tímido por preguntar cosas que quieras aprender. Si tus colegas son amables, lo peor que te pueden decir es no lo sé. En casi todos los trabajos hay que resolver problemas. Lo mejor es aprender cómo resolver los problemas en vez de estar dependiendo de alguien. Eso no es fácil, tan fácil como suena, pero es una habilidad muy valiosa. Otra cosa muy importante es aprender de aceptar crítica. Si trabajas con clientes, lo más importante es realizar sus visiones lo mejor posible. Casi todas veces eso significa que uno tiene que hacer muchas versiones y modificaciones del contenido digital. Crítica también es muy importante para poder crecer como artista. Y por eso no hay que tomar esa crítica personalmente. Eso es muy difícil, pero es muy importante. Nuestra responsabilidad como artista digital también es dar consejos para mejorar el producto. Pero uno siempre tiene que justificar el porqué. Por ejemplo, justificar porqué poner siete títulos grandes en una página de anuncios no es una buena idea. Porque si te echo siete pelotas al mismo tiempo, con mucha suerte vas a poder agarrar una o dos. Así también funciona nuestra habilidad receptiva visual. Y es más probable que te acuerdes de un título, uno o dos títulos en vez de siete. El arte digital es un macrocosmos de áreas y profesiones. ¿En qué área del arte digital te quieres especializar? Para que puedas encontrar tu área, tienes que probar lo más posible. Si tu sueño es poder trabajar en una compañía como MPC, Disney o Dreamworks, sería mejor encontrar una sola área donde quieras especializar. Porque compañías de ese tamaño casi siempre buscan artistas digitales que son muy buenos en una cierta área. Yo soy un generalista. Es decir, que yo trato de cubrir todas las áreas necesarias para una producción de contenido digital. Ser un generalista es difícil. Y también hay VFX Studios que especialmente buscan a generalistas. En este año he aprendido que es importante conectarse con otros artistas. Es una alegría poder tener amistades con otros artistas en todo el mundo. Y con compañías como VHENS, el hecho de que todos vivimos en diferentes lugares no importa. Todos que estamos aquí tenemos una cosa muy especial en común. Esa es el amor por el arte. Nuestros trabajos son mucho más que contenido digital. Son parte de nuestras vidas. Y oportunidades que nos hacen crecer y conocer a otros artistas. Así que sigamos conociéndonos y aprovechemos el día de hoy para hacer conexiones para el futuro. Otra vez mi nombre es Lars Benje. Muchas gracias por su atención y que se divierten. Aplausos. 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 Gracias.